El de Tommy Sherry. Divina. Ay, mirá, Marce. Qué linda perra. Cómo anda. Pero perfecto para que le pongan la camiseta de Belén. ¿De qué juega? Hola, Bruto. Es su manito a Chilabé. Bruto se llama. Es que como por ahí Fabián no puede jugar. Lo reemplazas a Bruto y te digo en la mitad. No, igual ahora Fabián está más habilidoso. Pero hubo una época en que el hombre le iba a pegar a alguien. El metedor, el achador. ¿Juega o no? Sí, es discípulo de Fabián. ¿Juega? A ver si nos pasa una pelota va a saber que él no sabe. Pero pará, pará, pará. Pero qué, agarra la pelota. ¿Quién es? ¿Domínguez? Mirá cómo va. Pará, pará. Pará, pará, pará. Pará un poquito, pará. Pará, pará un poco. Loco. Pará un poco, pará, pará. Sacale el collar. Pará un poco. Sí, se voló a San Lorenzo. Tarjeta amarilla. Se voló a San Lorenzo. Tarjeta amarilla. No, vale. Dale, a los parís. Guarda, no te bordo a los gobeles. Se patina mi gordo con los gobeles. Dale, 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 mordelo. Es lo más. Guardelo, Bruno, guardelo. Mirá lo bien que juega. Guardelo, no. Pum, pum, pum. La rodilla, no. ¡Oh! Lo pateaste. Marcelo, tarjeta amarilla. ¿Cómo viste la patada que le puso a amarilla, árbitro? Mordelo, mordelo, mordelo el tobillo. Dale, Bruto. ¡Mordelo el tobillo! Vamos, Bruto. A la rodilla que no tiene chapelota. ¡Se cansa, Marcelo! ¡No! ¡No seas, Bruto! ¡Déselo! ¡Marcelo! ¡Déjelo! ¡Se cansa, mi vida! ¡Ay! ¡Cabeció! Tengo más. ¡Basta, basta! Dale, Bruto, que está cansado. Dale, dale. ¡Vení, vení a buscarla, hijo! ¡No! ¡No, no! ¡Te la trabó, te la trabó! ¡Retención, retención! ¡Pobrecito! ¿Vos no está buscando un 8 para San Lorenzo? ¡La está pillando! ¡Uh! ¡Oh, oh, 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 oh! Anda a sacárselo ahora. ¡Qué jugador! ¡Ponelo a lugar de San Lorenzo! ¡Oh, oh, oh! ¡Genio! ¡Vamos, Bruno! ¡Qué bonito es! Dale una Pepsi ahora, ¿eh? ¡No, no, para! Es una mezcla. Es como que te agarren todos juntos. ¡Ponelo a lugar de San Lorenzo! ¡Jugueros, Rayote y Somoza! ¡Vamos, ya está! ¡Mantalo a la concentración de Uruguay, eh! ¡Listo! ¡Jajaja! ¡Mostrá en el video a Cholo Simeone! ¡Pero paró! ¡Jajaja! ¡Uy, la pelota iba atrás! ¡Dale el globo aquí! ¡Maestro! ¡Qué jugador! ¡Ay! ¡Qué jugador! ¡Maestro! ¡Eh! ¡Oh, ya está! Tranquilo, vení. ¡Qué ola! Le fuiste sucio abajo, eh. Para la jugada de expulsión. ¡Vamos, que está mamá! ¡Pará, que está mamá! ¡No le tiré un globo! ¡No le gustó! ¡No podés respirar! ¡No vas a poder! ¡Vá para allá! ¡No podés ir! Por ejemplo, mirá. Vamos a hacer... ¡Estás muerto, Marcelo! ¡No hay más! ¡Traigan oxígeno, chico! Mirá, vamos a ir sobre la punta. ¿Sobre qué punta? Pica bruto. Sobre la punta. Ya, pará, pará. Vos hacé que sos... ¡Vení! ¡No le hacés trampa! ¡Pará! Te vas a rezar. Vos vas para allá, hacés un pique y yo hago de Aureliano Torres que te va a cortar. ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡Pará, I'm ready for this! ¡Vá, eh! ¡Vá allá! ¡Ahí va! ¡No, el grupo! ¡No, no! ¡Ay, no! ¡No, no! ¡Se fue! ¡Se fue! ¡Se fue! ¡Se fue! ¡Se fue! ¿Por qué? ¡Mirálo por aquí! ¡No, no, para! ¡Y aparezca de vuelta por atrás! ¡Y acá porque se patina! ¡Si no, no se la puede sacar la pelota! ¡Mirá, mirá, mirá! ¡Mirá la pelota! ¡Pará, rompebelines! ¡Fuera, lateral! Bueno, ¿cómo va? ¡No la pueden sacar! ¡No la pueden sacar! Pero pará, tenemos que hacer una apuesta. ¡Uy, lo ataca el camarógrafo! Si gana Vélez o si gana San Lorenzo Yo te quiero proponer Si gana Vélez No, no, no Lo que hiciste no tiene perdón La repetición se ve que no lo toco Se ve que es claro Mirá como lo mataron Mirá, mirá, mirá Cuando voy a la pelota No, no, no No, no, no Un choque totalmente casual con Bruto Lo que más pesota dijo Siga y listo A la pelota fuiste A la pelota No, no Un choque tanto que ha tenido Fabián No me va a decir que esto es falta Por Dios Bueno, ¿cuál es la apuesta? Bueno, si gana Vélez La última coreo La tenés que mirar con la camiseta de Vélez puesta La mía ¿Por qué? La mía Prefiero irme a vivir a tan sano Aparece atrás el telón Escuchame Sí Y si gana San Lorenzo Yo me pongo la camiseta de San Lorenzo Completo Bueno, listo Voy trayendo la camiseta de San Lorenzo Vamos a hacer una cosa Esperemos Paren de tirar Ahí va Esa me gusta Dejála suelto Ya está, Bruto, mi vida ¿Qué es lo que sufrió con la pelota? Y la va a mirar todo el tiempo Se queda ahí Ya está, mi vida Bueno, entonces la apuesta es esa No, bueno Pero me tenés que Tenemos que ¿Me das un día y mañana te llamo? No Bueno, por lo menos Mirarla con la camiseta en la mano Porque el otro día no la quisiste Perfecto, listo, listo, perfecto La camiseta en la mano, perfecto Y si no, vos te ponés la camiseta Claro, yo me pongo en contra de mi marido Y me pongo la camiseta de San Lorenzo Perfecto, muy bien Bueno, ¿estamos listos? Estamos Perfecto, yo me quedo con Bruto ahí No, no, que no le pueden sacar la pelota Bienvenido Más